Hola gente de youtube, ¿cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar a Saramai Freestyle Season 18 Y nada gente, la verdad, Saramai está muy activo, últimamente está muy activo, saca temas cada una semana, cada tres semanas Y nada gente, espero que les guste la reacción, suscribanse al canal, dejen un pedazo de like Y nada gente, espero que disfruten la reacción, no digo más nada, vamos a disfrutar esta locura Ok, voy a tratar de no parar tanto el video Tú sabes Los tiempos cambiaron, recuerdo como ayer las cosas que pasaron hace muchos años Chamacos van rebeldes con el caño, gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta, si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como receta de galletas, cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Va a ser un ganador, juntate con ganadores Va a ser un perdedor, juntate con los perdedores Bueno, eso tiene un poquito de lógica, ¿no? Salió al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores No, no, tiró beef, pero no sé a quién en este momento Revuelvo al barrio coronado Con mi nada de paso buscar a dos baby Me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco Pensar que todos me decían loco Ahora quieren estar en mi lugar Que le de un poco y tato Viene el tato y menos con los gatos Los que tiran o bancan un día Puesto mis zapatos La chamaca como loco La locura, locura Mentira Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en contra igual se puede Si le metes yo le meto Me respeto y te respeto Pero con el carro de tu pai No sos Toretto Yo como con millonarios Que son casi analfabetos Y gente que no fue nada Con secundario completo Y a los años Están los foques Que barro a todos los fecas Lo saben a los... Tiene mucho sentido la letra Que lo que mueve en la manteca Vos tenés todos los días Para ir pa' la discoteca No dejes de ir a la mamá Por botella y jaqueca Todos estos cabrones son copipate Los pillo por la calle Sujetada pa' el bote La mafia no está bala Porque vos soplaste Ando con los caimanes No, no, no Para un poco Saramay Por favor Para un poco Increíble Increíble Me encantó esa parte Me encantó Una locura Coraje depende de las pil Nos doníamos del perreo Del bumba y el drill No hay problema con el money Ni con el set a pil La mojo como Robin Williams Sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono Y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha Disculpa, debe contigo, no Yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo Con una fucking ramera Mejor el camino largo Que perderme en un atajo Ocho años que peleé Viniendo solo de abajo Se sacan fotos en ya Te sacan fotos con los bajos Pero luna en la rutina Todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse Levantarse la lona Yo soy como modafuena Tengo línea en cualquier zona Quieres que te dé un ejemplo O sea, tiene muy buena letra Digo Armando Maradona Aprender a separar el talento De las personas Quisieron hacer un hit Y los tres fueron a strike Mi barra te pegan fuerte Le están tirando mucho beef a Saramay ¿No? O sea Puede ser, puede ser No, 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 no Le está tirando beef Yo no digo nada Yo no digo nada Pero pienso que le está tirando beef Al, ¿cómo era? Al faraón, puede ser Que le tiró beef a Saramay No, para mí Para mí Que le tiró beef, ¿eh? Para mí que le tiró beef Bueno, Joe Cabrera También le tiró beef a Saramay O sea No sé Es una locura Es una locura esto Me encanta la voz de Saramay O sea, no tiene sentido Porque empiezo hace unos meses Cuando tengo alguna duda Jason sale el viernes 13, bitch No, locura Locura Increíble Los intocables Los intocables No Dios, Dios, Dios Muy bueno Muy bueno Y nada, gente Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Y me encantó Me encantó Esta freestyle session Me encantó O sea, le tiró beef A algunos ahí Picando ahí Y nada, gente Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal La canción salió hace 14 minutos Increíble Llegué temprano a una reacción God Y nada, gente Nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y te invito a que te suscribas a mi canal Para más reacciones como estas Y nos vemos en la próxima Chau, chau Chau